Bienvenidos a nuestro pronóstico del tiempo en el que conoceremos las previsiones de cada una de las regiones del país. Por los lados del Caribe nos preparamos para una mañana lluviosa. Las más fuertes se esperan en el sur y centro de Bolívar, La Guajira, Atlántico y Cesar. Tiempo seco y cielo semicubierto cubrirá las islas de San Andrés y Providencia durante las horas de la mañana. El Pacífico tendrá un despertar con poca actividad, pues aunque algunas lluvias menores se prevén en sectores de Chocó y del litoral del Pacífico, el tiempo seco será predominante en la región. Las mañanas andinas siguen presentando condiciones secas predominantes. En esta ocasión, la excepción se estima en el norte de Antioquia y en el occidente de Santander, donde son posibles las lluvias menores. En el oriente nos encontraremos con una mañana seca y con un cielo parcialmente nublado. Un despertar atípico le espera a la Amazonía, donde no se proyectan precipitaciones notables. En Bogotá se plantea un inicio de jornada sin agua y con una temperatura mínima de 9 grados. En este apartado les compartimos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta por las inundaciones que se reportan en el municipio de El Plato Magdalena debido al desbordamiento de los arroyos Camargo y Carito. La probabilidad de incendio se mantiene alta en Nariño, Cauca, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Tolima y moderada en Valle del Cauca. Alerta roja por deslizamientos en Bolívar, Córdoba, Cesar, El Pacífico, Los Andes, Meta, Arauca y Casanare. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.